Andrés Jiménez Soler nació en 1869, era historiador y arabista. Gracias a archiveros e historiadores como él, conocemos a personajes del siglo IX como el bereber Armen Firman, quien diseñó el primer paracaídas y participó en el cambio de métrica del tiempo. Firman creó un reloj de agua basándose en un reloj griego llamado Klebsidra. Hasta entonces solo se podía saber la hora con la luz del sol y su sombra. Con el artilugio del bereber se podía conocer la hora en los días y noches nublados y saber la hora con más precisión. Este reloj de agua tenía varias balanzas, cada una responsable de un movimiento determinado, con unas válvulas abriendo y cerrando el paso del líquido motor a cada una de ellas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.